En el año 1993 comenzaron con este proyecto de intercambio de estudiantes del Instituto Carlos Kulmey con Alemania y fueron más de 130 los estudiantes que tuvieron la posibilidad de vivir esta experiencia. Este último fin de semana se celebró el vigésimo quinto aniversario del inicio de este trabajo, con muy buena asistencia y momentos realmente interesantes porque incluso recordaron a aquellos estudiantes que hoy ya no están con nosotros. Gladys Walter nos contó acerca de este proyecto y también tuvimos la oportunidad de dialogar con uno de los primeros estudiantes que vivió esta experiencia de viajar a Europa, Alejandro Lorenz. Bien, nosotros estamos muy felices de estar reunidos hoy aquí porque tenemos, como ya van a ver también en el reportaje, a uno de los representantes del primer viaje a Alemania hace 25 años atrás y tenemos después de varios, de varias generaciones acá reunidos hoy, así que estamos muy felices y nosotros hace 5 años atrás habíamos hecho un encuentro de 20 años de intercambio, también para esta época, así que no, estamos muy contentos y creemos que va a ser muy productivo, emotivo, recordar viejas épocas, comparar, verse nuevamente, hay personas que por ahí no se vieron en todos estos años y hoy es un reencuentro también, si bien no están todas las promociones presentes, pero están esos chicos que viajaron. En total, con los 10 chicos que están este año en Alemania, tenemos 135 alumnos que viajaron en estos 25 años, pero tenemos también entre ellos a 3 fallecidos a los cuales queremos rendir honor también, porque es muy triste, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Son muchos años ya de que fuimos los primeros que hicimos esta experiencia, ¿no es cierto? Siempre te trae un poco de nostalgia, es como una mezcla de sensaciones, de emociones, ¿no? Nosotros, como te dije, fuimos la primera tanda, fuimos 3, 2 chicas, Mariela Schwartz, Sandra Krauseman y yo, así que fuimos 3 de Monte Carlo y unos chicos que fueron del Instituto Hindenburg de El Dorado. Imagínate que nosotros, o yo por lo menos nunca había salido de Monte Carlo, y salir de acá y viajar al primer mundo, llegar de golpe, salir de Monte Carlo y a los dos días estar en el aeropuerto más grande de Europa, es como que te abre la mente, ¿no? Te abre la cabeza para otra forma de ver las cosas, vamos a decir. Más allá también el orden, la limpieza, o sea, es una experiencia muy buena para los chicos. Gracias.